Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdido imperdible que tú no querías que haga un poco el show Baleado en su voz, me encuentro a la luz que estaba dormida, en tanto sonora Pregúntale a Chiba, ¿qué vamos a hacer hoy? Balearle al cojón ¡Color! ¡Hey Chimpidón! Todos los días a ver son, Chimpidón Todos los días a ver son, Chimpidón Todos los días a ver son ¡Hey Chimpidón! Todos los días a ver son, Chimpidón Todos los días a ver son, Chimpidón Todos los días a ver son Aquí en Navarijos, pescando chipirones Oye mi gente, somos los camaleones Soñando en tus vagas, perdiendo la vida Cruzando fronteras, que no eran prohibidas Hagamos el clamor Fulina, fluía, fluía Mira, que noche más corta que nunca termina Que ganas de verte y comerte la vida Que ya llega a pesar Chupilla calor, dice ¡Color! ¡Hey Chimpidón! Todos los días a ver son, Chimpidón Todos los días sale el sol He yellow Launcher Todos los días sale el sol ¡Hey Chipiro! Todos los días sale el sol ¡Chipiro! Todos los días sale el sol ¡Chipiro! Todos los días sale el sol Cross representing ¡Saño soño! Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado sin venta de verdad Mi son de la mañana brilla en mi cara Una brisa en plaza me ayuda a descontar ¡Echo, amigo! Voy por mi camino sin preocupación Pasa a ti mi mirada malo Pero no me importa a ti mi valorismo Hoy estoy alegre de todas las estrellas Digo salta conmigo Digo salta Salta conmigo Salta Salta conmigo Salta 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 Seguimos saltando ¡Gracias!